Nos vamos con Ayrton Luera hasta el peaje de Puente Piedra, ¿verdad? Porque ya finalmente Rutas de Lima ha acatado la decisión judicial y ha suspendido el cobro. Ah, no, perdón, estamos en Villa El Salvador. En Villa El Salvador sí se está cobrando el peaje. Allí no se ha suspendido y más bien allí sí se ha ejecutado el incremento que ustedes recordarán se había anunciado y se está cobrando 7 soles con 50. ¿Qué es lo que opinan los conductores? Ayrton está en la zona para que nos dé los detalles. Ayrton. ¿Cómo están, Pamela? Clau, ya sí es sorpresa. En realidad por varios o todos, en realidad los conductores que pasan por el peaje de Villa aquí en la Panamericana Sur. Vamos a conversar con ellos para conocer sus reacciones. Luego de este incremento a 7 soles 50 del peaje, tal como ustedes lo mencionaban, compañeras, luego de que también Rutas de Lima dejara de cobrar el peaje en la zona de Puente Piedra. Vamos a seguir avanzando para poder conversar con alguno de los conductores y entender también su malestar, quizás, ¿no? Su sorpresa. Caballero, buenos días, estamos en vivo. 7.50 el peaje. No quiere opinar, bueno, están apurados algunos también. Comentarles también, compañeras, que en la zona hay policía por si es que se desarrolla algún tipo de eventualidad en este punto. Un poco difícil en realidad conversar acá con los conductores, están avanzando bastante rápido. Vamos a tratar de hablar acá con este caballero, a ver cuál es su opinión. Caballero, buenos días. 7 soles 50 el peaje. Abuso. Abuso, totalmente. ¿Tenía usted conocimiento días antes? Sí, pero ¿qué hacemos, pues? Hay que trasladar, hay que pasar más rápido, ¿no? De ahí de vuelta ya son 15 soles. 15 soles. ¿A dónde va usted? Igual a Durín. Ajá. ¿A pasar un tiempo ahí con la familia? Yo también mi hermano y... Un rato en familia, ¿no? ¿Algunas personas han catalogado esto como una venganza por el cierre del peaje? Mira, la verdad que uno vive de lo que trabaja, uno vive de lo que gana y siempre va a ser un abuso. Siempre va a ser un abuso. Caballero, avanzamos. Es un abuso. Un abuso es lo que califican justamente las personas. Vamos a seguir conociendo más reacciones, compañeras, por parte de aquí. Caballero, muy buenos días. 7 soles 50 el peaje. ¿Por qué tan caro, amigo? Estuve con 6 soles 50. ¿Ahora cómo hago? Recuerda usted, 3 soles 50 inició el peaje. Así es. No sé, es un abuso poco a poco. ¿Cómo vamos a hacer? La economía no está para dar tanta plata. Más bien que nos bajen. Hay cantidad de carros acá. Más bien están ganando más plata. Los vehículos están subiendo. ¿Y de Huerta ya son 15 soles? Ahora mi cliente no va a caer a 15 soles. Yo le dije 3. ¿Una, por ejemplo, también ha cerrado el peaje? Bueno, me parece muy bien porque la gente ya sujeta un mil igual que acá, ¿no? Debe ser menos. Un peaje como este debe ser mucho menos, ¿no? Está entendido en otros países que están 4.50. Acá, ¿cómo va a estar 7 soles, 8 soles? Y me va a llegar a 9. Demasiado. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Esa es la reacción, compañeras, por parte de no solamente, digamos, personas que se dedican a hacer taxi, sino también aquellos que también hacen transporte, el uso personal del vehículo. Lo recordemos, compañeras, y ya lo mencionamos, el peaje, el cobro del peaje en el 2013 inició con un monto de 3 soles 50 y a través del tiempo ha ido incrementando. Aquí vemos también que alguno personal por parte de Rutas de Lima está haciendo el cobro del peaje previo a la llegada a la garita para de alguna manera tratar de agilizar. Vamos a conversar de repente también con las... Muy buenos días, caballeros. 7 soles 50 el peaje. Sí, me parece demasiado caro. Ajá. Demasiado caro. Este, cuando subió de 5.50 a 6, todavía era un poco aceptable, pero ahora ya mucho, es 7.50. Son 15 soles. Así es, correcto. ¿Hacés deporte, tú, digamos, dices? Sí, este, movilidad privada. Y la ganancia ahí es menos. Exactamente, exactamente, sí. Muchísimas gracias, Julián. Compañeras, ¿ustedes tendrán alguna consulta? No solamente señalar que esta situación es así porque hay un contrato por medio, ¿no? Es un contrato que viene desde hace muchos años que da cuenta de cómo es que se tienen que hacer los incrementos y está ahí, en blanco y negro, firmado por las partes. Lo que ha pasado con el peaje de Puente Piedra es excepcional porque quienes han levantado su voz de protesta son los vecinos, son ellos los que han conseguido para su beneficio la suspensión de este cobro. Las partes que están involucradas en un contrato, pues tienen que acatarlas, lamentablemente. Y si una parte, en este caso de la Municipalidad de Lima, pues no lo quiere hacer, tiene que acudir como lo ha hecho a tribunales internacionales, en donde lamentablemente no nos está yendo bien. No nos está yendo bien. A ver, hay una lista, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, acá no hay un orden que permita que los conductores trabajemos tranquilos. Todos los, cuando quieren, suben, cuando quieren, se les da la gana de hacer lo que hacen, de abusar de la gente. Esto ya está, estamos aburridos de esta cosa. O sea, gracias. Bien. Sí, bueno, uno entiende el fastidio, ¿no?, frente al incremento y al diferencial que se siente en el bolsillo, ¿no? Pero tomando un poco lo que dice Pamela, porque eso es lo objetivo, lamentablemente hay un contrato ahí que ha intentado de mil maneras, en cortes internacionales, de ser revertido y no se ha logrado. Así que, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ocurre. Tenemos una lista de los ocho peajes que van a costar siete cincuenta. Bueno, siete ya, ¿no? Menos el de Chillon que se suspendió. Menos el de Chillon que está suspendido, ¿no? Así que, atención, ¿cuál es? El de Villa, en la Panamericana Sur, el peaje Punta Negra, el peaje Guaylas, Conchán, San Pedro, Puente Arica y Quebrada Seca. Todos en la Panamericana Sur, claro. Uno se asombra porque Arica, San Pedro, Quebrada Seca, todas son zonas que están en Lima. O sea, tantos peajes dentro de la ciudad. Esto es consecuencia de lo que ya lo hemos señalado antes, ¿no? Cómo es que se han firmado los contratos en el pasado, ¿no? En Ayrton, te mantienes en ese punto. Gracias por la información.